¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Mónica Naranjo y Óscar Tarruella se divorcian tras 15 años de matrimonio. Mónica Naranjo y Óscar Tarruella han hecho saber a través de un comunicado que a partir de ahora sus vidas llevarán caminos opuestos. Lo han hecho con las siguientes palabras, Además, estimados compañeros, nos dirigimos a ustedes para comunicarles que a partir de ahora nuestras vidas personales irán por caminos distintos. Esta decisión, meditada y de mutuo acuerdo, fue tomada desde el cariño y el respeto que nos tenemos. En cuanto a lo laboral, seguiremos trabajando juntos, como venimos haciendo desde hace tantos años. Aprovechamos la oportunidad para agradeceros el respeto que siempre habéis tenido hacia nuestra familia. Un cordial saludo. Desde que conocieron sus vidas han estado muy unidas, sobre todo teniendo en cuenta que él se convirtió en el representante del artista. Mónica Naranjo y Tarruella comenzaron su relación alrededor del año 2002, y fue en 2003 cuando decidieron casarse. Además, fruto de esta relación nació su hijo llamado Aitor. Su relación siempre se ha caracterizado por ser muy discreta, aunque tanto él como ella sí que han compartido fotos juntos a través de las redes sociales y se han dejado ver en diferentes actos en los últimos años. Todo parecía apuntar que su relación estaba más que consolidada, pero después de 15 años de matrimonio han decidido no seguir adelante. Separación, pero solo en el amor. Como bien han dejado claro, a pesar de que se trate de una ruptura en el plano sentimental, continuarán trabajando juntos como han hecho en los últimos años y piden sobre todo respeto por esta decisión que han tomado. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Gracias por ver el video.